Mira, nosotros una vez presentada la visión 2050 a todos los candidatos, queremos tener un foro con el cual los equipos económicos nos puedan plantear cuáles son sus posturas y sus estrategias con relación a temas de relevancia nacional. Nosotros hemos indicado que Panamá tiene un potencial de crecimiento sobre seis áreas específicas, entre esas el sector financiero, el sector turismo, el sector agropecuario, el sector logístico, el sector industrial y el sector de las industrias creativas. Pero aparte de eso, tenemos también unos elementos coyunturales que van a ser grandes retos para el próximo gobernante que tienen que ver principalmente con el tema de la caja de seguro social. Queremos hacer un especial énfasis en el tema del agua para el canal de Panamá, que necesitamos garantizar la continuidad y el funcionamiento de nuestro principal activo. Igualmente queremos hablar de las políticas que van a llevar para garantizar una estabilidad fiscal, que no tengamos estas condiciones que nos están amenazando con la pérdida del grado de inversión, pero también que podamos hablar sobre el manejo de las finanzas públicas, de la institucionalidad y de ese fortalecimiento que se tiene que hacer en la gestión pública para ayudar al sector privado. Y también queremos hablar de cómo vamos a manejar estos elementos para generar empleo. Es la empresa privada el llamado a generar los empleos, pero tiene que haber una mancuerna, gobiernos, trabajadores y nosotros en el sector privado para que podamos generar esos puestos de trabajo permanentes que ayuden a salvar la caja del seguro social, pero también que den bienestar a los panameños. Hay dos temas que dentro de las finanzas públicas tenemos que buscar como medidas claras y concretas que esperamos del nuevo presidente o presidenta de la república. Primero, queremos saber cómo van a ser un plan de austeridad. No puede seguir siendo el Estado el generador de empleo. Ya vemos las cifras que los empleos se están generando en el sector gubernamental y en la informalidad y no necesariamente en el sector privado que ha perdido peso dentro de la masa laboral que tenemos. Por otra parte, queremos ver qué se va a hacer con el tema de los subsidios, los aumentos salariales por leyes especiales que impactan significativamente el presupuesto y el tema del manejo de la deuda pública. La deuda que ha crecido en más de 20 mil millones en el actual periodo presidencial y que representa un peso importante en el presupuesto en el pago de los intereses. Si esto que tenemos como una presión fiscal le vamos a sumar la eventual pérdida de grado de inversión, el país va a tener que buscar mecanismos para financiar un presupuesto con dinero mucho más caro y con condiciones más desfavorables para la economía panameña. Mira, el tema de la caja que ha venido dilatándose, que ha venido buscándose quizás no discutirlo por las consecuencias políticas, ya es un problema que llegó, no va a explotar en la cara. Todos sabemos que la insuficiencia de recursos del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte ya es en este año 2024. Por lo tanto, necesitamos hablar de cómo vamos a solucionar el tema de la caja. Este es un tema que tiene que contar con el concurso de todos los panameños, sector laboral, sectores sociales, empleadores, gobiernos, porque tenemos que buscar una solución al problema de la falta de recursos para el pago de pensiones en la caja de seguro social. Y en el tema del agua, que también sigue siendo un tema dilatado, que no se ha querido abordar en la actual administración, nosotros no podemos poner en riesgo ni jugar con la reputación del Canal de Panamá y tienen que tomarse decisiones. Yo creo que ya el Canal de Panamá ha hecho la presentación de todas las opciones, ha indicado cuál es la más conveniente, es un tema de decisión, y no se puede poner el beneficio de unos cuantos sobre el beneficio de todos los panameños. Por eso, yo creo que tenemos que abordar con decisión, abordar con firmeza la solución del tema del agua, porque el canal sigue siendo el principal activo y sigue siendo el generador de actividades económicas que permiten al país crecer y generar puestos de trabajo. Nosotros tenemos un gran reto como sector privado y como país, cómo generamos confianza para que la inversión extranjera directa vaya generando confianza y venga a invertir en Panamá, para que el inversionista local también genere Panamá. Para eso tenemos que abordar distintos temas que vayan a motivar a lograr la búsqueda de nuevos empleos y la búsqueda de oportunidades. Y para eso tenemos que tener un trabajo conjunto, sector gobierno, sector laboral y nosotros, sector empleado. Creo que tenemos que revisar muchas de las condiciones que hoy limitan la excesiva burocracia para constituir una sociedad. Tenemos que hablar sin desmeritar y sin deteriorar las condiciones de los trabajadores, la revisión del código de trabajo, pero también tenemos que contar con condiciones de confianza y seguridad dentro del país para poder invertir y generar puestos de trabajo. Los invitamos a todos a participar de este foro económico que organiza el Consejo Nacional de la Empresa Privada este 28 de febrero a las 2 de la tarde en el Hotel Sheraton. Vamos a escuchar a los representantes de los equipos económicos de los 8 candidatos presidenciales con miras a que nos digan cuál va a ser el destino económico y social de nuestro país. Podemos abordar ahí también estrategias, cosas puntuales y estamos seguros que de ahí sabremos cuáles son las maneras con las que vamos a escoger un candidato. Un voto informado es un voto real y por eso Conepe está contribuyendo hacia eso.